¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen como cada semana en Narrativas, en donde por supuesto profundizamos con estos dos grandes baluartes de la comunicación y del análisis sobre los temas que nos interesan, los temas por supuesto que se van desarrollando desde sus diferentes aristas. En los próximos días Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera mujer en sentarse en la silla del águila. Después de 200 años una mujer llega a ese nivel y vamos a platicar precisamente sobre esto, el cambio de gobierno, la continuidad, si es verdad, no es verdad Caio Maximato, ¿cómo recibe el país Claudia Sheinbaum? ¿Hacia dónde va? También por supuesto la llamada cuarta transformación con Sheinbaum al frente y la desaparición pública, por lo menos en el ámbito político, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Ricardo Valderas, ¿cómo estás? Querido Jesús, querido Federico, muy contento de compartir este espacio con ustedes como siempre. Un saludo a nuestra audiencia y listo para la plática. Mi querido Federico Bonazo, ¿cómo andas Fede? Bien, bien, de buen humor, con una enorme expectativa por lo que va a ocurrir este martes con el cambio de gobierno, cambio con continuidad o continuidad con cambio. Me parece que si les parece que comenzamos precisamente por ese punto. ¿Cómo entendemos esto, Ricardo, a final de cuentas? Continuidad, continuidad con cambio, que algunos considerarían que va en contrasentido las dos palabras, pero ¿cómo lo aterrizamos en un momento dado en un hecho, incluso me atreví a decir, y ustedes corríjanme, por favor, ustedes son los expertos, que llama mucho la atención en la historia de México? Porque aun cuando el PRI se mantuvo mucho tiempo en el poder, parecía que el país se inauguraba cada seis años, renacía cada seis años o se inventaba cada seis años, incluso en las épocas, insisto, nacionalistas, como también neoliberales entre el PAN y el PRI. ¿Cómo entendemos este movimiento con Claudia Sheinbaum y con López Obrador, Ricardo? Para mí, lo principal que hay que entender es que hay un proyecto de nación inconcluso, y esta es una primera parte, y más que una crítica, es un hecho, ¿no? Seguimos con algunos indicadores, por ejemplo, en materia de salud, en materia de seguridad, de acceso a derechos laborales que quedaron pendientes de la administración, además de otros proyectos que tienen que ver más con la política económica internacional y nacional, a los cuales habrá que dar seguimiento debido a que, bueno, los planes de nación a seis años son poco funcionales o poco sólidos. Esto, hablando en una democracia transicional, es verdaderamente relevante debido a que, bueno, si se logra la continuidad a través de un gobierno que la población adopte como la ruta para generar bienestar social, tendrá que ser obligación del presidente en continuidad la perpetuidad o, por lo menos, el mantenimiento de estos proyectos. Me refiero al Tren Maya, me refiero a la refinería, me refiero a la renovación de los tratados internacionales y convenios de acuerdos de la comunidad internacional en la que México es firmante. Y en ese sentido, necesitamos de la palabra continuidad. Necesitamos saber que la refinería no solo no va a requerir presupuesto público, sino va a funcionar como como un activo relevante para Pemex. Necesitamos saber bajo qué condiciones se cambia el eje demográfico de del centro y norte al sur del país y la gestión de esos recursos, porque recordemos que, bueno, en gran medida este eje demográfico se mueve por el abastecimiento de agua. No hay agua en el país. Ese es otro pendiente que deja el obradorismo, la ley general de aguas, que para bien o para mal, la reforma al Poder Judicial ayudará para que, por lo menos ahora, no habrá pretextos para impulsar una ley general de aguas que no permita, por ejemplo, concesiones de agua de 100 años como la que tiene Odebrecht Ambiental con aguas de Barcelona en el estado de Veracruz para para gestionar el agua municipal. Estas concesiones que son irrisorias y lógicas y que se aprobaron durante los periodos del PRI y el PAN tendrán que modificarse y aquí es en donde utilizamos la palabra cambio. Es decir, el primer paso o el primer piso del obradorismo fue generar condiciones para poder, por lo menos, hablar de un escenario predilecto para tomar decisiones importantes respecto al futuro del país. ¿Qué tenemos como principal pendiente? Bueno, el reajuste del denominado nearshoring, que no es otra cosa más que la subcontratación de las cadenas de suministro para abaratar la producción, valga la redundancia, de todos los insumos de la industria y que esto no nos cueste derechos laborales, porque lo que hace la industria, por ejemplo, Volkswagen para vender a Estados Unidos, es una empresa alemana que se sitúa principalmente en el estado de Puebla. Bueno, en lugar de tener las fábricas en Alemania y tener que mandar buquetanques a Estados Unidos para vender sus productos, se instaura en el estado de Puebla, pero ¿qué hace? Bueno, tiene menos limitaciones de daño medioambiental, le paga peor a sus trabajadores y esta ha sido la política neoliberal de trabajo implementada durante casi 45 años en el país, hasta la llegada de López Obrador, en donde efectivamente algunos de los criterios mejoran, no todos, todo es perfectible. Y entonces lo que ocurre con este fenómeno es que muchos de los países querrán estar cerca a Estados Unidos al ser uno de los principales interactores del comercio internacional. Esto le va a tocar a Claudia Sheinbaum y tendrá aquí dos retos. El primero es que la política pública no vaya a favorecer a la industria privada y favorezca a la población. Y la otra es que la industria que llegue no sea a costa de las personas trabajadoras, que de por sí ya tenemos la deuda de las 40 horas. Esto por un lado, entonces habla de la continuidad del proyecto, pero con cambios sustanciales en el proyecto a futuro. Estamos futuriando y siempre será más sencillo ser narrador que profeta. Entonces estamos ahora mismo a la expectativa de cómo va a ocurrir. También tendrá que ocurrir una reforma profunda en materia de transparencia para las fuerzas militares, porque bueno, la estructura hasta ahora es la única institución que no ha sufrido ningún tipo de modificación. Y creo que si le vamos a estar dando este voto de fe que se les ha estado entregando, es necesario hablar de una reforma en materia de transparencia principalmente, ¿no? Que no haya proyectos a los que se le asignan, a los que anteriormente teníamos acceso por ley de transparencia y que ahora por seguridad nacional o supuesta seguridad nacional se están testando hasta la rabadilla, como es el caso del Tren Maya. Estos son los grandes pendientes del claudismo que tendrán que no solo tener continuidad, sino tendrán que fortalecer, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, que tenía varias fallas en la infraestructura y que Reociona le tuvo que pagar las consecuencias de esto, las consecuencias políticas. Bueno, ahora en el poder tendrá todas las herramientas para resarcir el daño de las colonias que se vieron afectadas con las inundaciones. Esto en materia inmediata. En materia de política de hidrocarburos tendrán que seguir con el proceso de reinstauración de todos los suministros de la industria para poder fortalecer, porque también es cierto que Pemex ha tenido varias pérdidas y que el petróleo cada vez será menos fácil de ingresar al mercado debido a los planes de transición energética que hay en el globo. Los acuerdos internacionales apuntan a que tenemos una fecha límite para dejar de utilizar suministros fósiles para abastecer las naciones en materia energética y entonces acá entra el plan sonora en donde van a utilizar no solo las minas de litio de la localidad, sino una planta de celdas fotovoltaicas que pretenden abastecer gran parte de la energía, principalmente de los estados de California, que ahora son quienes están interesados en inversiones. Son inversiones que pueden o no ocurrir, pero que están en el plano y que serán cosas que tendrá que abordar Claudia Sheinbaum una vez tomando la silla del águila. Oye, querido Federico, este punto que también menciona Ricardo de cierta manera, se tienen todas las herramientas a final de cuentas. Se tiene una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, se tiene una mayoría que ya es prácticamente también calificada. Se corre el riesgo de que Claudia se quedara corta en los cambios que pudiera alcanzar precisamente al tener ya esas mayorías y conforme a las reformas que se están planteando en el plan C, en donde en definitiva, si se profundizan, se tocan y de manera clara y contundente los bolsillos de muchos intereses económicos. El micrófono, querido. Estaba hipnotizado con la exposición de Ricardo, ya no me interesaba ni el micrófono, ni el video, ni la cámara. Yo les confieso antes de responder tu pregunta, que estoy un poco abrumado, pero esto es un mal de nuestros tiempos, porque la cantidad de información que tenemos los que estamos invitados a participar en el análisis político y social y la necesidad de estar actualizados en esa información generan una invasión de datos cerebral que excede nuestra capacidad de procesamiento. Entonces, a mí me gusta por eso dar siempre como dos pasos hacia atrás e ir a intentar jerarquizar los problemas desde globos conceptuales mayores y luego ya irlos desmenuzando en sus multitud de variables, porque bueno, por ejemplo, el tema energético que toca Rick. Da para, no un programa, 38 programas. Nos vamos a pasar el sexenio en esa discusión. El tema de la seguridad. Nos vamos a pasar el sexenio en esa discusión. Y como muy bien decía Rick también, a veces desde la posición especulativa, intentando adivinar qué va a pasar, intentando juntar las variables del experimento que están hoy sobre la realidad, para poder aventurar, porque de eso se trata a veces, estos tipos de ejercicios que hacemos, cómo vemos el futuro. Porque además no se trata solo de hacer un proceso de adivinación divertido, sino que en la capacidad de anticipación de cómo lo que las variables institucionales, políticas que estamos poniendo sobre la realidad, van a desenvolverse y qué efectos sociales van a producir. En ese sentido, es muy importante hacer el ejercicio anticipatorio, aunque este siempre sea imperfecto, porque de esa manera podemos ir modelando la respuesta a la cantidad de problemas que tenemos enfrente. Lo de continuidad con cambio es bien interesante. Parecería que hay, por primera vez en México, una reelección. Esto ha sido de alguna manera una reelección sin que el presidente se relija. El presidente se retira en un acto que va a probar y va a callar tantas bocas porque va a probar la vocación absolutamente democrática de López Obrador. Pero por otro lado, se reelige en la figura de Claudia, que tendrá, y esto siempre hay que decirlo y conviene, aunque todo el mundo o la mayoría de la gente lo sepa, salvo el rey Felipe VI, pero la mayoría de la humanidad se ha dado cuenta, salvo el borbón molesto. Que Claudia tiene su impronta personal, que es una política científica, que tiene otra serie de elementos personales, idiosincráticos, que van a influir en su gobierno. Y además lo vemos en su gabinete y lo vimos durante la respuesta a la pandemia en la Ciudad de México. Es decir, Claudia Sheinbaum es una mujer de enorme carácter y qué bueno que así sea. Y esto lo sabemos, los que la conocemos un poquito, y también lo sabe el presidente que no se cansa de repetir. Este demócrata se retira de la política que yo desearía que no se retirara del todo. Es decir, que por lo menos mantenga un WhatsApp con Claudia, porque es fundamental como consejero político lo que sobra. Su gran capacidad política para leer la realidad política y social de este tremendo líder que ha dejado sin duda su huella en la historia, es fundamental. Ojalá que tengan por lo menos algún WhatsApp, aunque él dice que no, que ni siquiera eso van a tener. Y hay una cosa que yo quisiera destacar. Entre todos los cambios que han ocurrido en este sexenio, a mí, como lo sabe ya el público de narrativas, me interesan mucho los de orden narrativo cultural. Es decir, aquellos cambios donde la sociedad no solo cambia en sus estructuras institucionales, en la redistribución de la riqueza, que es fundamental, yo creo que es el principal aporte del obradorismo, sino que cambia en cómo se ve y se concibe a sí misma. Y en este sexenio, sin duda, hay un pueblo, hay una sociedad, hay una ciudadanía que se concibe a sí misma de otra manera. Se concibe con otro estado de dignidad, se concibe con un orgullo de ser pueblo, de ser México, de ser mexicanos y mexicanas, de ser del sureste, de tener otros acentos. Ahí está el tema de los indígenas, que bueno, vamos a ver la reforma de los derechos indígenas, qué tal profundo es su calado, porque como muy bien mencionábamos en el episodio pasado, ahí hay una deuda que tiene que ver exclusivamente con el uso del territorio. Y ese uso del territorio tiene que ver con este otro tema que mencionaba también Ricardo, que es el de las grandes corporaciones y sus apetencias extractivistas. Estas grandes corporaciones no van a aflojar en su agenda de dominación comercial, extractivismo puro y llano, a costa de lo que puedan. Y ahí va a haber un forcejeo muy grande en este sexenio. Pero acabo esta intervención, disculpen si fue un poco dispersa, porque la verdad es que, como decía al principio, la cantidad de temas a analizar a veces dificulta el ordenamiento. Podríamos decir una columna de logros del obradorismo, deudas del primer sexenio, desafíos del segundo piso de la 4T, o de la consolidación de un verdadero cambio de régimen, porque esa es una pregunta fundamental. Estamos, como dice Armando Bartra, y lo dice con razones de peso, y lo dice con la convicción que lo caracteriza, y lo dice Lorenzo Meyer también, como historiador, que tiene una visión extendida del proceso histórico, y de lo que representa dentro de ese proceso histórico el obradorismo. Dicen, este sí es un verdadero cambio de régimen. Ahora, Ricardo decía muy bien, estamos dentro del capitalismo, no nos podemos salir de ahí, no nos podemos salir de ahí, queremos salir de ahí, se puede salir de ahí, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto se le puede dar un rostro humano al capitalismo? Ese es el gran desafío ideológico que tiene Claudia Schickman y el obradorismo por delante. ¿Hasta qué punto vamos a desafiar el capitalismo? Y no seremos solo gestores de un capitalismo con rostro humano, si es que esto es posible, o por lo menos un capitalismo que se parezca al estado de bienestar destruido, asediado, amenazado y saboteado por el neoliberalismo. Lo dejo ahí, cerrando en esto, la parte emocional, la parte cultural, este pueblo empoderado, ciudadanizado, politizado, tiene muchas ganas de defender sus conquistas y tiene mucho derecho a la ilusión. Este martes vamos a ver un episodio histórico donde, además de lo político y lo económico y lo social, vamos a ver una gran demostración de emoción social. Es la esperanza depositada en esta reelección de Morena donde López Obrador le traspasa el poder a Claudia Schickman. Ese tema es importante, sin duda alguna. Digo, todos los puntos que de manera excelente están tocando ustedes. Pero el punto de la sociedad, es decir, hay una sociedad que, más que nada, está muy claro, que respaldan, que han tomado la decisión de respaldar, la consolidación de un proyecto. Decidieron votar a favor de todo lo que significaba Morena, incluso, dicho por la misma gente en algunos casos, era Morena por quienes estaban votando, pensando en que se consolidara ese proyecto de nación. En este punto hablamos de una sociedad que también tarde que temprano va a exigir los resultados. Dice, ya tienes a la Guardia Nacional como tú la querías, tú me propusiste, yo te respaldé, casi fuera. Ya tienes el poder judicial, como tú lo querías, yo te respaldé, creí en ti, ya lo tienes. Esa gente va, ese pueblo, esa sociedad que está ahí, que es seguidora del obradorismo, que es seguidora de López Obrador, que es seguidora de Schembaum, que es seguidora de Morena, tarde o temprano también va a decir, quiero mejorar mi sistema de salud también. Es decir, ¿en qué punto esperamos ese papel de la sociedad, Ricardo, de que van a estar exigiendo, como debe de exigir una sociedad a final de cuentas, que sientes una simpatía, que estás dando un voto de confianza, que estás dando un voto de fe, que estás respaldando, y quieres que haya esa respuesta también tarde que temprano? Entonces, el tema al que voy es este, el papel de la ciudadanía en este cambio de gobierno, como define Fede, en esta reelección de Morena como tal. ¿Cuál crees tú que será ese papel de esta ciudadanía que pasa de una lealtad absoluta a Andrés Manuel López Obrador a estar sin Andrés Manuel López Obrador, pero a favor del movimiento que le encabezó? Con temor a que se me vuelva a calificar como arrogante, porque en algunos... Pobres, hermano, todos te conocemos así, te creemos así. Ya me han puesto eso. Voy a autocitarme, porque hace tres programas lo mencioné, y me parece curioso que Citlaly lo haya mencionado también en una junta del partido. La verdadera oposición es el pueblo. La oposición no va a ser el PAN, la oposición no va a ser el PRI, estos grupos tanáticos del poder, pues ya perdieron total solidez. Eso es la gran herencia del obradorismo, en gran medida es la conciencia de clase. Y en ese sentido, lo que yo alcanzo a percibir es que la gente ya está exigiendo. Lo vimos con la manifestación por la recuperación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo vimos con las manifestaciones feministas. Lo vimos con la organización pública que tuvo el Poder Judicial. Nos gusta verlo, ¿no? También habrá que discutir sobre nuestra idea de pueblo, ¿no? Y lo que yo sí alcanzo a percibir es que hay una articulación fuerte que se está gestando a partir justo de la búsqueda de justicia. Y entonces, a mí no me sorprendería que, por ejemplo, se organizaran Michoacán y Guerrero para buscar resarcir el daño ocasionado por el ejército en contra de Lucio Cabañas y Rosendo Radía Pacheco. No me parecería extraño que la península de Yucatán se organice para pedir justicia por los pueblos mayas desplazados por el Tren Maya y al mismo tiempo exijan al ejército justicia por el asesinato de Efraín Calderón Lara, el Charras, o de Felipe Carrillo Puerto, que todos son episodios en donde el ejército se ha visto inmiscuido y que de una u otra manera articulan movimientos de resistencia civil. Todo esto ocurrirá y lo estamos viendo en tiempo real. Me parece fenomenal que ocurra y será justo la habilidad política de Claudia Schema quien intente por lo menos tratar de construir colectivamente con estos movimientos civiles que de hecho es una de las críticas que se hace al gabinete que a diferencia del gabinete obradorista el de Claudia Schema no tiene tanta sociedad civil entendiendo la sociedad civil como los movimientos in situ que respaldan una lucha social garante de algún derecho humano no ONGs porque hay dos contextos de esto mismo. Las ONGs en muchos de los casos no en todos funcionan como brokers y es por eso que de pronto el obradorismo se alejaba porque los brokers de la desgracia luego no son tan interesantes como las movidas que sí ocurren por ejemplo en la normal rural Burgos en donde había un movimiento civil de conciencia de clase a través de la educación colectiva que trataba de generar justo la conciencia de clase en las comunidades campesinas de la región de Guerrero no es lo mismo esto a organizaciones civiles con sede en la Condesa que tienen fondos internacionales para trabajar acuerdos internacionales que no es que una sea menos o más simplemente son distintas yo creo que por el perfil de Claudia por haber militado contra los militares durante el periodo de la represión por su talante como académica tendrá también la tendencia de acercarse más a los movimientos que son de base los que en el mundo de las ONG se conocen como los frontliners quienes están en el lugar de enunciación de los hechos yo creo que vamos a ver esto negociaciones entre el poder ahora consagrado porque también hay que decirlo a ciencia cierta tendrá que ser la sociedad civil más exigente con Claudia no por ser mujer no por ser presidenta sino justo por las condiciones en las que toma el país un país con menos pobreza que hace seis años un país con más infraestructura para la gestión de energías derivadas de los hidrocarburos un país con una fuerte negociación en los tratados internacionales comerciales porque aunque Marcelo Ebrard pueda ser un personaje que se ponga en tela de discusión sobre su ética personal hay que reconocer que como embajador hizo un gran trabajo entonces dejó un gran escenario en materia de negocios internacionales que podrá aprovechar Claudia Shemón entonces en este escenario que además podrá generar una reforma al poder judicial que abone a la construcción de un proyecto de nación en donde el poder legislativo es prácticamente totalmente del partido del ejecutivo las exigencias evidentemente tendrán que ser mucho mayores en ese sentido yo pienso que veremos una sociedad mucho más activa veremos colectividades mucho más articuladas y un gobierno con todas las herramientas para poder aterrizar las ideas de los pueblos en política pública hace un momento Fede mencionabas el estilo de Andrés Manuel un demócrata que dice se retira como tal ojalá mantuviera ese contacto de una u otra manera con Claudia y yo te pregunto a ti desde tu expertiz desde tu análisis las diferencias que tú ves en el ejercicio del poder de Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum porque incluso en un tema tan trascendental que parecería que no pero fue trascendental como la mañanera la propia Claudia dice estas van a durar una hora ya no van a durar las dos ni las tres que se arreglaba de repente Andrés Manuel es decir desde ahí ya vemos un comportamiento diferente en el trato con la prensa en la relación con la prensa partiendo de sus propias personalidades ¿cuáles tú crees que sean las diferencias entre ellos dos al momento de ejercer el poder desde lo que conocemos tanto de Andrés Manuel ya en la presidencia como de Claudia desde la jefatura de gobierno y sus carreras políticas? Interesante para responder esa pregunta tendríamos que medir a la Claudia gobernante y tenemos una Claudia gobernante en la Ciudad de México que nos permite anticipar un poquito cómo puede ser la Claudia presidenta aunque el país es muy diferente y mucho más rico en conflictos problemas y culturas que solo la Ciudad de México en la Ciudad de México vimos una diferencia entre el gobierno federal y Claudia Sheinbaum que a mí me gustó la celebré a favor de Claudia Sheinbaum durante la pandemia los que hemos estudiado en una carrera científica o tenemos una aproximación de razonamiento empirista a la hora de analizar la realidad de vincularnos con ella consideramos que bueno el respeto a la evidencia el pecar de precavidos más que de relajados en determinadas situaciones habla de mejor maestría para para enfrentar los problemas que un gobernante tiene que enfrentar y yo creo que Claudia tiene eso yo creo que Claudia tiene eso lo que no tiene aunque Claudia ha cambiado mucho también hay que decirlo no tiene la forma de ser del presidente del caudillo carismático del líder carismático que es López Obrador cada vez esto se usa de manera denostativa el adjetivo carismático si Krause lo quiere usar de manera denostativa allá Krause nosotros lo vamos a usar de manera elogiosa tiene un enorme carisma Claudia ha ido ganando carisma porque no hay que olvidar que López Obrador también la ha acompañado la ha motivado y ella misma ha entendido y así lo hizo durante la campaña que el contacto permanente con la gente con la gente de abajo escuchar los reclamos ir a todos los pueblos conocer tanto la geografía como la cultura como las demandas concretas de diferentes localidades eso te cambia también te cambia como persona adoptas ciertas maneras de comunicarte y de relacionarse perdón relacionarte con la gente y yo creo que eso Claudia lo ha incorporado aunque son estilos muy diferentes lo vamos a ver en la mañanera no vamos a tener una mañanera tan divertida eso es un hecho por eso yo siempre pugnaba por la idea de que la mañanera tenía que conducir a alguien con mucho más carisma comunicacional a mí no me molesta o sí voy a extrañar ciertas cosas de la mañanera voy a extrañar la cosa dicharachera del presidente la reivindicación a la cultura popular yo como amante de la poesía pues no sé una de cada tres mañaneras el presidente citaba a Pellicer o citaba a otros poetas de otras latitudes a Martí a José Martí a Rubén Darío o a Molcivais o a Taibodó escritores y poetas yo solo hablo de poetas escritores todo el tiempo ha sido un presidente muy culto muy culto y muy conocedor de la historia y un gran narrador de la historia mexicana entonces a veces te chutabas de una mañanera porque era una clase de historia desde además la perspectiva de un luchador social que aparte era el presidente de la república era una combinación fascinante que acaso no vamos a ver con Claudia pero que a mí no tengo problema también como persona a la cual el lenguaje más directo concreto y técnico le interesa también como un ciudadano que entiende que tenemos no solo que apelar a la relación carismática divertida con el público sino también a una relación donde admitamos y conversemos nuestros problemas lo veo así a mí hay un factor cierro con esto pero lo menciono que me preocupa un poco y estaba en la intervención de Ricardo y estaba en lo que hablábamos nosotros antes de empezar a grabar el programa que es la relación de la 4T y del obradorismo con otras izquierdas con otros reclamos sociales igual de legítimos igual de legítimos el obrero el campesino el indígena que hoy apoya la 4T que se siente representado por la 4T que siente que López Adol le ha dado voz no es el único en el país no es el único sector que tiene reclamos muy importantes que hacerle a cualquier gobierno del signo que sea son ciudadanas y ciudadanos mexicanos que viven situaciones de profunda angustia y estrés social y cuyos reclamos son muy importantes el reclamo feminista no ha desaparecido el patriarcado todavía hay que dar una batalla contra él es decir hay un montón de espacios de reclamos muy legítimos de la sociedad que a mí por idealista por hombre absolutamente sentimental que soy me gustaría que se unieran primero porque me daría un enorme placer ver cómo se juntan esos reclamos y el gobierno se convierte en garante de los derechos de todos y todas y además en receptor muy sensible a esos reclamos lo que pasó con Ayotzinapa me duele porque ¿quién puede estar en contra del reclamo de los familiares de esos muchachos porque esos muchachos aparezcan y porque se sepa la verdad y se haga justicia una sociedad sin justicia está condenada al fracaso en el mediano y largo plazo una sociedad sin justicia no es libre una sociedad sin justicia va a estar todo el tiempo avanzando a tropezones entonces hay que construir la justicia y la justicia se construye con sensibilidad de parte de los gobiernos hacia todos estos reclamos que hay algunos muy duros con el logradorismo como el zapatismo sí los hay que son algunas críticas de su comandante Marcos son realmente desaforadas y alejadas de la realidad sí yo considero que se le fue la mano absolutamente pero eso no anula la importancia histórica del zapatismo y la legitimidad de sus reclamos vigentes el zapatismo además no solo es nunca entonces todas estas izquierdas todos estos sectores que todavía y la población en general con el tema de la salud por ejemplo no tenemos un buen sistema de salud todavía implementarlo debería ser prioridad del gobierno de Claude eso es lo único que a mí me preocupa que por consolidar el proyecto hegemónico político muchos de los que están ahí en Morena que están nada más por el poder por el poder que no están apoyando ningún proyecto ni ideológico ni de conciencia de clase ni de reivindicación de los pobres que están allí por el poder porque en este momento es una usina de poder Morena y todos los que olfatean poder se cuelan ahí como quien se cruza de camellón en una avenida antes era ayer era del PAN ayer era del PRI ayer era el verde ecologista y ahora todos se meten en Morena ¿cuántos de estos cuates y cuatas van a trabajar por una verdadera agenda social? entonces ahí está el tema no perder nunca la sensibilidad y no por afianzar políticamente el proyecto hegemónico nos separemos de estos otros reclamos tan importantes Ricardo el tema por ejemplo ya comentábamos la personalidad de Claudia la personalidad de Andrés Manuel los retos en un momento dado que se va a topar cuando hablamos por ejemplo de la sociedad civil por supuesto pero hay un punto en donde se ha manejado mucho de la figura de la propia Claudia Claudia Sheinbaum y que pasa directamente sí por el ejercicio del poder pero también en un momento dado y que incluso ha estado generando mucha controversia en los últimos días es su cercanía de Claudia Sheinbaum con el propio Andrés Manuel López Obrador tú vislumbras en un momento dado si no un rompimiento si un alejamiento por parte de Claudia y qué tan positivo podría ser ese alejamiento o qué tan negativo porque algo que dijo Federico es muy cierto y lo vimos ahorita con las giras precisamente en donde es una lección de historia decía muy claro el maestro Cepeda Patra son las giras que están llevando a cabo juntos es uno de los espacios más aleccionadores que ha tenido Claudia Sheinbaum del propio Andrés Manuel López Obrador de darse cuenta cómo funcionan ese tipo de políticas qué tanto Claudia puede moverse en ese espectro es a lo que voy de una figura histórica como es Andrés Manuel y tener su propia personalidad al momento de ejercer su gobierno me parece que Claudia siempre ha sido un animal político y en defensa de las personas un poco más tímidas sí me parece carismática y me parece bastante autónoma eso no quita el hecho de que coincido con Federico será indispensable que mantengan un WhatsApp juntos yo creo que y esto obviamente digo creo porque creer es acto de fe y estamos futureando estamos vislumbrando a futuro que en primer lugar es necesario es necesaria la interconexión entre ambos personajes debido a que Claudia está dando seguimiento a un proyecto de nación no no es un pase de estafeta del registro civil no no es la continuidad de la de la política social exclusivamente es un proyecto de nación por lo cual habrá necesidad de concordancia a mí me parece totalmente desafortunadas las opiniones que van en sentido de un ojalá exista un proceso de emancipación del obradorismo porque en primer lugar ella representa la infraestructura del partido efectivamente renuncian al partido una vez tomando el poder porque gobiernan para todas y todos sin embargo creo que por simple camaradería es necesario empezar a tejer empezar a tejer puentes y no destruirlos esto que mencionaba Federico de enlazar y conectar con otras izquierdas va a ser importante porque hay izquierdas que se sienten muy identificadas con el obradorismo y a lo mejor no tan representadas por el claudismo en ese sentido es importante mandar un mensaje de unidad que de hecho Claudia es experta su campaña fue bien interesante porque cuando surgían espacios de crítica y había que resolver en algunas sesiones a las que me filtré porque es periodista chismoso cerraban las conversaciones con la frase unidad 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 había una identidad en el proyecto de nación que no tenía que ver necesariamente ni con López Obrador ni con Claudia era un sentido de identidad al morenismo que construía colectividad y esto me parece bastante interesante y positivo por un lado lo otro es en lugar de estar discutiendo si Claudia se va a emancipar o no de López Obrador si estamos hablando de un proyecto de nación una no me parece lógico y dos es un por qué no empezar a pensar a Claudia como la tejedora de puentes como quien abrace a las personas críticas quien abrace incluso aquellas discusiones que provengan de la derecha pero de manera legítima aquellos cuestionamientos si fuertes si reveladores que ayuden a construir un país mejor porque creo que las opiniones buenas pueden estar escondidas en donde menos imaginamos y entonces si aprovechamos este espacio en el que si yo veo un digamos un talente que evidentemente es que es una herramienta que puede utilizar la presidenta es que genera confianza esto es evidente el voto que obtuvo no lo obtuvo de la noche a la mañana y quien piense que lo obtuvo única y exclusivamente por el apoyo de López Obrador pues en el mejor de los casos está siendo ciego o ciega dependiendo de a quién se lo preguntemos yo creo que ella es bastante tiene una parcimonia envidiable tiene una construcción del discurso por su formación académica que ya la quisiéramos muchos y esto le puede ayudar para ser ella la tejedora de puentes quien quien pueda unir a la causa a los mineros de Cananea quien pueda unir a la causa a la comandancia zapatista hablando obviamente de territorialidad hablando de derechos de las comunidades a la autodeterminación de los pueblos y todas estas luchas que le llaman programáticas en las ciencias sociales el feminismo las luchas por la diversidad sexual las luchas laboristas y todos los ismos que nos preocupan a quienes estamos tratando de construir un mundo que parta del respeto a los derechos humanos la colectividad y el trabajo digamos organizado entre las naciones pues un perfil como el de Claudia tan técnico tan parsimónico puede ser este vínculo ella tiene esta oportunidad la gente ya le dio el voto de confianza y López Obrador le dejó el escenario para que pueda construir esto yo eso es lo que esperaría yo no pondría en la discusión el que tenga que haber una emancipación porque no lo hubo de Salinas a Cedillo y es más no lo hubo ni siquiera de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto ellos ellos mismos tenían continuidad de política económica y social porque no habría de tenerla una militante de un partido que se asume de izquierda me parece desaforado quienes exigen que a esta emancipación por otro lado ella es una persona bastante brillante y es una persona autónoma que ha tomado sus propias decisiones como jefa de gobierno muchas de ellas lo he señalado en contra y lo he señalado en reportajes de la propia política obradorista es decir no solo es crítica y tiene sus propias opiniones sobre el obradorismo y sobre la política de Andrés Manuel López Obrador ha actuado en consecuencia y no ha tenido represalias del obradorismo lo que me hace creer que hay un escenario por lo menos en donde se puede dialogar y creo Fede voy a cerrar contigo con lo siguiente es uno de los puntos que mucho se ha hablado y se ha discutido también ya hablábamos en este programa de los retos de Claudia ya hablábamos precisamente de cómo recibe el país ya hablábamos de la participación de la ciudadanía ya hablábamos ahorita con la expresión de Ricardo de esta relación con Andrés Manuel López Obrador desde tu desde tu mirada de analista ahora sí que desde esa filosofía que manejas también ¿qué simboliza una mujer en la silla del águila? ¿qué es lo que simboliza una mujer en la silla del águila en la presidencia de la república en estas épocas mundiales en donde tanta belicosidad existe en donde tanta brutalidad existe muchas veces ¿qué se puede esperar de la primera mujer al frente de este país? desde tu visión yo creo que la frase llegamos todas condensa bastante ese sentimiento llegaron las mujeres al fin en México al poder político ¿significa esto que se va a borrar a partir del próximo martes del machismo en este país? no, no significa eso pero significa que hay un reconocimiento de la sociedad al valor de la mujer como un igual un igual político como un igual humano como un igual de los varones que que cortaban el bacalao como decía mi abuela vasca en referencia a los que manejan el poder es un hecho de una enorme importancia cultural enorme importancia cultural en un país tan machista haya por primera vez una mujer además que haya conseguido el poder político el puesto del ejecutivo con una votación masiva de esta magnitud agrego ahora una cosa más llega una mujer de izquierda y una mujer de izquierda que a diferencia de lo que han sido algunas otras líderes de izquierda en el continente tengo en la cabeza Bachelet Cristina Fernández de Kirchner daría para analizarlo es un terreno peleagudo en el que nos podríamos meter pero no la menciono nada más cada cual con sus particularidades hay que recordar que Cristina Fernández llegó con un porcentaje muy parecido con el que llega Claudia en el segundo piso del kirchnerismo hay muchas similitudes en estos dos procesos y muchas diferencias pero las similitudes nos pueden ayudar para intentar también saber dónde un proyecto de izquierda debe ahí apuntalar los clavos apretar los tornillos ¿no? ¿qué pasó con el kirchnerismo que permitió la llegada de un Millet? en 2015 se veía en 2011 se veía la victoria de Cristina como la llegada definitiva de la izquierda y de una mujer a la presidencia de la Argentina y luego vino Macri y luego vino el desastre de Alberto Fernández y caímos en Millet caímos digo yo porque guardo con mi país de origen por supuesto un contacto de mucha cercanía pero aparte cayó el continente latinoamericano en esta bestia de Millet cuyos políticas nos impactan a todos porque además tienen una repercusión ideológica de lo que están haciendo entonces es interesante tenerlo en cuenta la Bachelet pues terminó cediendo los intereses o la agenda de cualquier proyecto progresista a las grandes mineras extranjeras le terminó dando la cordillera a las mineras aquí parece que no aquí parece que el obradorismo y la 4T le han puesto un alto a las mineras por lo menos en el tema de cielo abierto y de fracking y que es la parte de esta pelea que decíamos que iba a tener con las corporaciones y hay una mujer de izquierda encabezando un movimiento que ya ya es motivo de estudio sociológico y politológico ya están los expertos o la gente interesada en la política analizando este raro y originalísimo fenómeno sociopolítico que es el obradorismo que es como se construyó que es la mañanera como lograron derrotar a las grandes corporaciones mediáticas que son los brazos ejecutores ideológicos del poder económico como México logró eso cuando no pudo con eso correa cuando no pudo con eso la misma Cristina Fernández cuando no pudo con eso no está pudiendo Petro cuando no pudo con eso Podemos en España ¿cómo es que México lo logró? ¿cómo es que ganó la batalla cultural México? esa que se perdió en otras latitudes bueno es motivo de estudio de análisis y Claudia tiene que afianzar y consolidar eso es la primera mujer presidenta de este país pero es una mujer verdaderamente de izquierda que viene yo espero que siempre a la noche cuando se vaya a dormir aparezcan en su fotografía de memoria y mental la Claudia líder estudiante la Claudia que se forjó en defensa de la educación pública la Claudia que nos mostró su vocación de derechos es fundamental comprender que la gran diferencia entre el obradorismo y los proyectos de la derecha y de la oposición en México tienen que ver con los derechos convertir los privilegios de unos pocos en derechos de todos esa es la clave ideológica y problemática del obradorismo mientras no sea infiel a eso mientras no sea infiel a eso vamos a tener un estupendo segundo piso de la 4T no no despojado de problemas contradicciones heridas abiertas que aún no se han curado en fin todo lo que hemos de alguna manera intentado sintetizar en este episodio de narrativas en este momento yo creo que hay que cerrar filas incluso la gente de la oposición que tenga verdadera vocación democrática tiene que cerrar filas porque el proyecto es México claro aquellos de la oposición que sigan pensando que México significa conceptualmente un país para unos pocos con ciudadanos de primera y de segunda pues no caben en este proceso histórico pero aquellas personas que aunque siendo de la oposición y teniendo sus diferencias legítimas también porque no en democracia se va a detenerlas como dice el presidente con este proyecto que se llama 4T puedan decir en este momento hay que apoyar a la presidenta pensando en un México donde no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda primera mujer presidenta primera mujer científica presidenta primera mujer científica de izquierda presidenta de México ahora se vale un poco también dejarse llevar por la emoción alegrarnos pues no pasa nada un ratito no perder nunca ese tío que digo pero de aquí al martes miércoles jueves se vale respetar el enorme festejo popular que vamos a ver la gente usted amigo y amiga de narrativas yo como siempre les agradezco muchísimo el favor de su atención este momento si les gusta narrativas echarnos el super chat el super gracias por supuesto para apoyar como siempre este estupendo trabajo de estos dos grandes grandes personajes del análisis y del periodismo mi querido Ricky Valderas como siempre muchas gracias querido un abrazo a ti al adorado Federico que siempre nos ayuda a entender un poquito mejor la realidad y si me lo permiten me acabo de dar cuenta que mi padre está viendo estas transmisiones que nervios espero que no me deshereden los libros que me tocan un abrazo y que estén muy bien hasta luego si lo está viendo para decirle señor ya ponga el orden en ciertas cosas por favor querido Fede Bonazo muchas gracias querido yo soy el agradecido abrazo para ti querido Jesús querido Ricardo y para la audiencia de narrativas que sea un lindo sábado para todos como siempre un gusto como siempre un placer